Este mensaje que me mandó Leopoldo me dejó muy intrigado. ¿Y eso por qué, apa? ¿Qué dice? Ahora resulta que el tipo que mataron en la capital era primo de un político de alto rango y nos quiere vivos o muertos. Pero no vamos a permitir eso, ¿no? Si quieren guerra, guerra van a tener. Claro que no. Ahora hay que estar cuidando del lugar. Tampoco quiero empezar una guerra. ¿Con qué tan solo acabemos con el que se quiera meter? Es más que suficiente. Como usted diga. Yo me iba a regresar ahora mismo a la capital, pero si considera que debo quedarme, pues me quedo. No, prefiero que tú sigas administrando allá. Tu hermano y yo nos encargamos de acá. Vamos a ver al sobrino. A ver qué opina. Vamos. No, ma. No me voy a quedar y mucho menos para estar salvando tus intereses. Sí, sí, ya sé que nos van a quitar todo, pero ¿qué quieres que haga? Pues sí. Sí, prefiero que hagan eso antes que me pase algo a mí por estar con ese señor y que me pase algo. Ya sé que nada más eran dos millones. Pero no, ma. Ya me porté lo mejor que pude. ¿Y sabes qué? No puedo. Me regreso. No, no, no. No me insistas. Me regreso a la capital. Bye. Porque todo era un plan. Me has dicho que ocupabas el dinero y yo te lo hubiera dado. sin ningún problema. No era mi plan, ¿sí? Todo fue de mi mamá. No voy a estar con este juego ridículo. Pues se la brincaron, la neta. Me hubieras dicho que ocupabas el dinero y yo te lo hubiera dado sin ningún problema. Pues no, ya lo necesito. Me largo de aquí. Mira, yo voy para la sierra. Te invito, si quieres, tómalo como un trabajo y te doy tus dos millones de dólares. Ay, mijo. Si no son dos millones de dólares, son de pesos. O más fácil para mí. Acéptalo. Hazlo como un trabajo. Y después de eso, y nos volvemos a ver. Ah, pero mira que trajo el viento, chingao. ¿Qué pasó, mi tío, hombre? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Leves, pásenme un par de botes. Que este señorono viene todos los días. Tú siempre tan alegre, mijo. Ah, tío, pues ya te la sabes. El niño es risueño y le hacen cosquillas. Bueno, pues de una vez hay que traer las plebitas, ¿no? ¿O no, viejón? Están tardando, están lentos. Ya oyeron, cabrones. Y díganle al churris que se traiga la güerita que trajo la otra vez. Esta pero de a de veras, tío. Te va a encantar esa morra. Mira, Dubái, ya tenemos información de la capital. Y ese cabrón que nos chingamos le escaló allá en Los Pinos. ¿Esa era la idea o no, tío? A huevo, mijo. Pero a lo que vengo es otra cosa. Chinga, pues a ver, ¿qué tan importante es? Leopoldo me dijo que alguien muy cercano a nosotros nos puso el dedo. Y quiero la cabeza de ese cabrón. Mire, viejo, no se me ofenda, pero le voy a decir algo. Ese cabrón anda nomás hablando para desafanarse de la bronca. Mira, en eso estamos. En cuanto tenga la información nos las va a dar. Tío, déjeme chingarme a ese traidor. Se lo pido. Ya lo veremos, mijo. Pero de que ese perro se muere, se muere. Oye, Alfredo, ¿y esta casa qué, eh? ¿Esta casa del otro rancho? Está precioso, ¿no? Mira qué bonito hubo, Mochil. Uy, pues la verdad es que no me lo imaginaba así. ¿Y qué esperabas un palacio? Para mí está precioso. Además, aquí crecí. A mí se me hace que te quieres vengar de mí, ¿verdad? Si no, ¿para qué me traes? Ay, ¿cómo para qué me vengar yo de ti? Eso no va conmigo. Además, ocupas el dinero, ¿no? Ven, pásale. Te voy a enseñar. Oye, Alfredo, no me digas que aquí no hay luz. Pues así te digo, no hay luz, no hay gas, no hay wifi, ni agua. Así que si quieres bañarte o algo, pues tendrás que ir a ayudarme a traer agua del río. Pero aquí está cerquita, no te preocupes. ¿Qué? Esto es una especie de reto, ¿verdad? O sea, tú piensas que no voy a aguantar porque no me conoces, pero aguanto muchísimo más de lo que tú crees. ¿Ah, sí? Te lo juro. Vamos a ver si es cierto. ¿Sí? Espérate un poquito, voy por la maleta. Sí, sí, sí. Mejor si hay alguien que me falla. No chafa, te odio. Oye, Alfredo, es que no, no, no agarra la señal, ¿qué hago? Ah, ¿tampoco hay señal? No. Ah, se me olvidó decirte, es cierto, no hay señal. Es que yo estando por acá se me olvida todo. Pues ya qué, ni modo. En lo que yo voy a prender la hornilla, tú sacas unos huevitos de aquí, ahí está la puerta. Ajá. Esta bolsita la puedes dejar aquí. ¡No, no, 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 no! ¡Dios mío! ¿Sabes cuánto cuestan estas bolsas? No sé, algunos 600 pesos, pero... No te preocupes, está bien. Quiero hacerte la vida más fácil, pero bueno, voy a prender la hornilla y te sacas unos 8 o 10 huevitos porque yo soy de buen comer. Ay, Dios mío. Hola. Hola! Ya llegó por quien llorabas con todo y tus huevos. Esa es la actitud, hija. Y no saqué seis, saqué doce para que nos cuentes. Eso es todo, muy bien. De esas mujeres ocupamos por acá. Eso. Déjame nada más. ¿Sabes qué? Ya me acordé que no hay tortillas. Mejor vámonos del pueblo. No, no, no. Mira, tía, ¿qué te pasa? O sea, yo entré con miles de gallinas, arriesgué mi vida y este cuerpecito para que me salgas con eso. No, no, pero si no hay tortillas, ¿con qué no las vamos a comer? Vámonos al pueblo, allá nos atienden y comemos bien rico. Terrible. Buenas noches. Hola. ¿Cómo que es eso y eso? Ah, como que eso es tu cama y como que esto es la mía, cama de princesas, obvio. Eso es todo. Muy bonita. Gracias. Pues siente que por acá el señor duerme con las princesitas ahí en ese catre. ¿Vivo? Porque aquí está muy duro. Mira, ¿sabes qué? Me chocan los niños llorones como tú. Como que ya estás bastante grandecito para eso. Pero no te preocupes. Quédate en tu cama de princesas y yo me quedo en el lado duro de la vida. Bueno. Bueno, señorita princesa, que descanse, que sueñe con los angelitos. No tengo que apagar la luz porque no hay. No tengo que le subas al aire porque tampoco hay, pero corre un viento riquísimo. Así que que descanse y que cuidado con los bichos porque de repente sale uno que otro. No, 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 no. ¿Es neta lo de los bichos? No, no, están chiquitos. Uno que otro. No, 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 por favor. No, es que ya es en serio. Siento que algo me está caminando. No, son hormiguitas. No, no. ¿Son hormigas? Un alacrán o alguna viborita por ahí. Ya ves, princesita, te dije que dormiras aquí en el catre. Está muy grande y suerme muy rico. Ay, mira, ¿sabes qué? Hazme un campo, ¿sí? Qué bueno porque a mí de repente me gusta echar pata. Ay, 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 no empieces así, de naco. Váste para allá. Ay, ya, tranquila, tú andas de malas. No, tú andas muy pasadito. Bye. Bye. Buenos días, buenos días. ¿Cómo amaneció la princesa? Pues bien, pero anoche sí me dio muchísimo frío y aparte me picaron unos moscos. Sí, es que así son las noches por acá, pero bueno, ya amaneció y se está poniendo rico el día. Sí, pero es que yo me quiero bañar. Ah, ¿sí? Pues déjame abajo al río y te traigo dos cubetas de agua ahorita para que te bañes a gusto. Pues vamos, si quieres. Claro, vámonos. ¿Qué le hiciste a mi maleta? Ah, es que no había costales y fui por unas cebollas, por unos tomates, aproveché y me traje un conejito también. Sí, 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 ¿le metiste esas cosas a mi maleta? ¿Buena esta también o qué? Déjame la limpia. Ya, vamos, ándale, pues te acompaño. Sí, bueno, mejor. ¿Qué esperas, mujer? Métete, está haciendo mucho calor. No me voy a meter, ¿ok? Está helada el agua. Ándale, métete un brinco, ahorita se te quita. ¡Mentira! Aparte, ¿por qué cosas moviéndose en el agua y no, los animales me dan miedo? Pues hay uno que otro animalito, pero son de aquí, la naturaleza, además ya me conocen. No hay pedo, gente. Ándale, así como vienes, sin cazones. Volteate, pues. Oh, no, no, sí. Volteate. Tú me has enseñado que ama el tiempo buena cara. Que los hechos cuentan más que las simples palabras. Hasta me hice una persona súper positiva. Y yo que pensaba que el amor ya no existía. Pero con tus besos respondiste mis problemas. Porque yo de ti recibo amor a manos llenas. Y es que tus palabras me alistan cuando me tristes. Soy muy diferente. Era broma. ¿Ya no me estás viendo? Como que vámonos ya, ¿no? Como había hablado en el primer campo. Tanta bañadera y nadadera. Sí, hace mucho calor ya. Sí, sí. No quiero castigarte tanto tampoco porque después ya ni vuelve. Tienes mucha razón, porque déjame decirte que no estoy muy segura de volver a alguien. Sí, yo creo. Es que a mí sí me gusta mucho por acá. De verdad. Pero bueno, ¿no? Tú como que ya estás acostumbrado al agua de aquí de rito, negro. Ay, pero es que a mí hace falta más juntarme contigo y con mi canal Ramsés, a ver si cambio de opinión. Pero cada vez que voy para allá me sigo regresando con unas ganas para acá. Ay, espera, espera, espera. Aquí. ¿Está bien? Sí. ¿Qué pasó? No, no, nada. ¿Estás bien? Sí, sí. Por fin lo logré. Ya no aguantaba. Qué horror. Te dije que hubieras hecho en el río. No pasa nada. Ay, qué oso. Bueno, sí. Oye, estaba viendo una foto que tienes ahí de tres niños. ¿Quiénes son? Ah, mi carnal Ramsés. ¿Ah? Un hermanito, que paz descanse. Y yo. Perdón, lo siento mucho. No, no pasa nada. Fue hace mucho tiempo. Tenía 11 años. Ah, ¿te acuerdas de la casita donde te llevé? Ahí vivíamos. Le dio una pulmonía que no se le curó. Una tos muy fea. Bueno, no se la pudieron curar. ¿Pero cómo quedó una tos? ¿Que no la atendieron o qué? No, Fabiola. Sabe muy poco de la vida. Le dio una tos bien fea, neumonía. Mi papá salió con él en los brazos desesperado, pero ni carro ni a quién lo llevara. Pobrecito se murió. Cuando uno no tiene, nomás no tiene. Me siento mucho. No te preocupes, ya pasó. ¿Sabes qué? A mí también se me murió mi papá. Tenía cáncer y... como que, pues, la vida es muy incierta. A veces tienes, a veces no tienes nada. Y con mi papá, pues, pasó eso. O sea, ni siquiera todo el dinero del mundo lo puedo salvar. Sí, esa ya me la sé. Por eso uno trata de ayudar a la gente que no tiene. Porque nosotros ya pasamos por ahí. Y, pues, nos ponemos en su lugar y nosotros vamos todo de corazón. Ya ves que eres un buen tipo, Alfredo. Bueno, ya, discúlpame por a veces ser tan... pues, tan así, tan grosera, tan... ya me conoces, ¿no? Ya, no pasa nada. Por eso no entiendo por qué estás soltero. A ver, explícame eso. Pues, lo mismo digo de ti. Tan guapa, tan de mundo. Dice francés que hasta habla francés. Y soltera. No entiendo. Pues, no sé, igual y porque... pues, por lo que te digo de mi papá. Que a lo mejor siento que si quiero a alguien y lo pierdo como a mi papá, pues, me va a doler muchísimo. Pues, es que en la vida hay que perder. Vale más tener y perder que nunca haber tenido. No, no, no. Que también todos los hombres son unos perritos, ¿eh? Es raro el que no lo es. No todos. Bueno, habremos otros peores. Ya, deja de burlarte de mis desgracias. Estoy hablando en serio. ¿Y qué? ¿Ya me vas a quitar el castigo o qué? La verdad es que lo he hecho perfecto de ser una señorita en el rancho. O sea, ha estado... ha estado maravillosa. Podríamos ir al antro. O bueno, a menos de que aquí en Culiacán no hay antros. Pero, si hay, pues, vamos, ¿no? Ah, sí, sí hay. Mira, yo no soy mucho de antro, pero déjeme hablarle a Rancés, que le hable a Consuelo y nos vamos. Bueno, yo me arreglo, ¿va? Ya está, vámonos. Maravilloso. Entonces, lo hablemos. ¡Com negotiating! ¡Combare bien!